Y bueno, calié, hijo de p***a. Si no era por mí... Yo cuando calié que me caí del mapa era cuando... Me rebalé, había un mapa en el piso, amigo. Me iré al frente contra el cemento, amigo. El porro. Uno, dos, tres, listo. A la mierda. No, fuemos. No, fuemos. Echarle una foto. ¿Y tú cómo andas? No, ya valió verga, güey. Ya cayó la ley, güey. Vámonos a la verga de aquí, güey. No mames, que parezca mejor que estoy en la pinche ciudad. ¡Brinco! ¡Oh, no mames! ¡Víte a la virgo! ¡Oh! Aparcado. ¡Cuidado! Atropellaste a dos. Y le dije que le avisaron que caía. Yo le avisé, yo le avisé. ¿Qué onda, bea, bol? ¿Por qué no se movieron? Yo avisé. Pero yo avisé que caía. Nos bajamos tres. Dos. Marcha atrás, marcha atrás. Nos bajamos, estás loco, amigo. Estás loco. ¡Ah, tío, tío, tío! Buena, 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 buena. ¿Qué te va a decir? Ah, mira, que escuchan mi mega chiste. ¿Sabes cómo es un exorcismo al revés? ¿Cómo? Cuando el diablo le dice al cura que salga del niño. ¿Eh? Me hizo el rayo todo mío. Nos traemos acá ya. Uno, uno lo de techo. Uno lo de techo lo dice. Es que, por eso, si los de comisaría pueden retirarse, los de comisaría retírense en un edad. A la mierda, what the fuck. Hay uno hasta arriba, ¿eh? Perdón. Están abajo, regaladísimos. Sí, sí, abajo hay varios. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Estoy cagando, tiro uno. Nasi. Muerto, 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 otro. Como si no importara. Vamos a sacarnos las ganas. Con ella no te comparas. Ya. ¿Y si pones la silla bien? No sé. ¿Y si la pones bien, digo yo? Ayuda. En plan. Me cago en pedazos. En plan como que. ¡Ay, ay, ay, que me cago! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, ahí viene. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se cantó solo! ¡Tanto tiempo! ¿Todo bien, boho? Ni te pregunto cómo estaba, Gurt. No, no, no duermas como Diego ahora Prefiero este vin que el vin que canta la quinta canción de Duki ¿Cuál es? ¿Estás preparado? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Bájalo, bájalo Baja el hijo de puta Bájalo Aparcado Pinche chamaco andemoniado, güey No, mami, se mató, güey Eso no es Ay, ay, es que te vas a partir las piernas Las piernas después, ¿sabes qué? Lo voy a intentar, eh Dale esto que... Ay, ay, ay Si no, también podéis poner colchones ahí en el suelo, eh Igual no pierdo nada Ay, 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 ay ¡No! Eh, qué guarro, te he visto Aquí de puto Chile He aparecido en la carretera posando de puto Chile ¿En la carretera? Sí, he caído de un abismo A la carretera, en todo el puto medio de la carretera De puto Chile Y me están pasando los coches por al lado Vale ¡A la 12, Alyss! ¡WTF! Parece все Se work on a 12 ¡Feliz cumple! ¡Feliz cum... ¡Feliz cum... fam... Feliz... Está youقط estas son las mañanitas que tocaba el rey david somos los vagos de nuevo estamos comandando mi vieja primera aquí ya para el barrio y suena plo 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 camello puto que los cumplan muy feliz que los cumplan muy feliz pentejamos como p****dudos un año mas cerca de morir pentejamos como p****dudos un año mas cerca de morir y